¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con Marino Casaday, consejero federado de la FILPI. ¿Cómo esperan a la federación de estos campeonatos italianos de esperanza y de pesística? Es el primer año que fue incorporada la gara, porque antes teníamos Cadetti y Esperanza juntos. En este 1990 hemos decidido inserirlo solamente por fase de clase. Aquí tenemos los atletas de 17-18 años que competen en un único fase de edad. Es un experimento que, de lo que veo, es positivo, porque es andado oltre las nuestras previsiones. Si pensaba de haber 50-60 atletas en competición, mientras que estamos casi a 100 atletas. Es un successo. ¿En representación de cuántas sociedades? Yo pienso de 40 sociedades de todo el territorio nacional, de la Sicilia a la Sardegna fino a la Valle d'Aosta. ¿Cómo es venida la scelta de Taramo como sede de estos campeonatos? Taramo ha una grossa tradición sportiva en el ámbito de nuestra disciplina. Alselmo Silvino, medaglia de bronzo a la Olimpíade de Monaco en el 72. En plus ha vinto altri... Estaba siempre en el podio en el 70, 71 y 72 a nivel mundial. Aquí tenemos una gran tradición. Hemos tenido también otros atletas muy, muy, muy cuotados. Naturalmente a Taramo ci fa sempre piacere de retornar porque tenemos, como digo, de buenos atletas, una buena organización y también a Taramo hoy hay algunos atletas en gara y seguramente estarán en el podio. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?